Dice que llenaría cuando me fuiste de mí Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado a un amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado a otro mejor Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado a un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado a otro mejor Y lo siento Marisabel Y hay un otro amor Para todos ustedes señores Para que no vay si no se llora Cintura, cintura, cintura Decías quererme con tanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor o traición Pero ahora de nuevo ¿Quién me tiene? Con más fuerza y más feliz Si te miro ya no sé de quién tiene Para siempre tu amor ya lo olvidé ¿Quién me tiene? Con más fuerza y más feliz Con más fuerza y más feliz Si te miro ya no sé de quién tiene Para siempre tu amor ya lo olvidé Y lechelas Y lechelas Y lechelas arriba Y lechelas arriba Distribuido la chaya Lo mejor de lo mejor señores Y ya se viene La quita maravilloso Enter de la cruz Más adelante Se viene Se viene Hey 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 Decidí a hacerme Con tanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor o traición Pero ahora de nuevo ¿Quién me tiene? Con más fuerza y más feliz Que antes Si te miro ya no sé de quién tiene Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo ¿Quién me tiene? Con más fuerza y más feliz Que antes Si te miro ya no sé de quién tiene Para siempre tu amor ya lo olvidé Rico Sigue Sigue Y rico, rico Sabrá un son Que seguimos gozando Aquí en el complejo deportivo Mesoto Está mejor eso Y para toda la persona Que recibe Y viene llegando Adelante Hey 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 Pues queda el éxito para todos ustedes Para la bailarina estrella Ahí está Todas las veces musicales Y ahí se vienen Los amigos se vienen Con los artistas folclónicos Y ahí se viene El artista folclónico Pilar Monteno Ahí está Ya se viene Pilar Monteno Para todos ustedes Se viene Pilar Monteno señores Y más adelante se viene El flaquito maravilloso Elmer de la Cruz Y los dinámicos De Guaral Inclusivo para que bailen Toda la noche aquí Por primera vez En este hermoso local Vamos a ir con los éxitos De entonces Para que disfruten Y ahí están los muchachitos Ahí viene El marco musical De Pilar Monteno Para que regalen Todos los éxitos Del folclore Nos temita más Y le vamos a dar pase También a los amigos Artistas folclóricos Para continuar Mientras tanto Los éxitos De Jonathan Loyola A esa hora Para los amigos De Restaurante Maestre de Soto Lo máximo Para que lo disfrutes Y el ceniza Se queda más Hoy que ha pasado Tanto tiempo Y por las calles Yo te vi No quise mirarte A los ojos Me di mi espalda Y me perdí Para que hablar Ya no es momento Para que hablar Y hablar de ayer Ojalá que hayas tenido suerte O no sé bien A quién quieres Sentí un jugo Que me llamaba Y sin querer Espalí de ti Mi pecho Mi pecho era Como una llama Me di mi espalda Y me perdí Para que hablar Ya no es momento Para que hablar A vida de ayer Ojalá hayas tenido suerte Como que bien A quién quieres La doctora Corta Yemen Corta Chuka Y de James Y tu vida La Chaya Y para Miki Toto Mujer Cariño Con la familia Corta Rivera Y los ramitas Son de Rivera Que hoy Prove siempre La Jodita Con mucho cariño Ey Y la chela La chela Se arriba La chela Se arriba La chela Fue un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar Yo no sabía tomar Pero un día Mal amigo Me quitó A tomar Alvar Yo se los voy a contar Allí Dentro de ese perecer Mujer Me llamaron Me destrozó Con su mirar Allí Dentro de ese perecer Mujer Me llamaron Y me olvidé De mi hogar Pero un día Ella se ha ido Y yo no sé Dónde estará Por eso Me corto Manto Por eso Me corto Manto Soy un borracho perdido Por eso Me corto Manto Por eso Me corto Era un borracho Perdido No, yo no quiero Quererte Ya no quiero Ni mirarte No, ya no quiero Quererte Ya no quiero Ni mirarte Si tú le dices Mis besos A quien mejor Te pasó No te importó Mi cariño Mi cariño Tu cura Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Hermosa flor De un día Si tú quisieras En ti Pero dime Tu precienza Cuanto Cuanto Tienes De durar No, ya no quiero Quererte Ya no quiero Ni mirarte No, ya no quiero Quererte Ya no quiero Ni pensarte Me quiero Para más Un rato Con mi amor Ahora sé que sufriré De la fe a mi con Y esto es para tu amor Y vivir De ti De la fe a mi con Un rato Con mi amor Ahora sé que sufriré De la fe a mi con Y esto es para tu amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Para amigos y a todos El día hay familia Mucho cariño Saludos 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 Y bretadas las víctimas Saludos 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 Con los caballeros Que están por aquí Saludos Saludos Escúchenos Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres A ti Mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué Amo tu voluntad Como que no fueras Un títer de tu amor Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Yo te hiciera feliz Pero me equivoco Pero me equivoco Contigo una vez más Porque no importa Nadie te amará Víctima soy de tu destino 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 Hoy es el día de tu cumpleaños Y lo cantamos a ver para José Enrique Y Bernardo Núñez Y tu familia está presente Y pensar que en este día Esta alegría para ti Como ríes, como bailas Para tu felicidad Tú te quedas muy alegre Con tu cerveza en la mano Y viviendo una alegría Ahí está el amor Ahí está el amor Con tu amor Estudio La respuesta ya En la vida de Baja En la vida de Baja En la vida de Javier Cercao Mejira Y el amigo Richard Ayayay Salud Muchas gracias Y ya se viene Pilar Botero Vamos a dar el pase A los amigos artistas folclóricos En esta oportunidad Y ya se viene también Nuestro compañero Carlonchito En la dimensión En la vida de Baja Ascendido más Uyuyuyuy Soy la vara Cabrón Ahí está más Vamos de barra Y ya volvemos En la vida de Baja Para el Carlonchito ¿Va?